Hola, leemos la Biblia, Dios habla hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 1. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino. Tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó, Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Amén. Dios nos bendice. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana. Amén. Amén.